Hola jubilados, hola pensionados, gracias por estar nuevamente en un vídeo del canal. Si nos estás viendo por primera vez, acordate de suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha y activa la campanita así no te perdés ninguno de los informes que subimos a diario. Un nuevo grupo de jubilados de ANSES cobrará un nuevo extra en octubre y en noviembre, pero deberán contar con estos tres requisitos que a continuación te contamos. ANSES está preparando nuevos beneficios para jubilados y pensionados. Con el incremento del salario mínimo, un grupo recibirá un pago extraordinario. Mientras tanto, ANSES continúa los pagos de agosto a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA, según terminación de documento. Los titulares de jubilaciones con ingresos superiores a 42.178 pesos ya recibieron su pago, mientras que quienes superan esa suma se les acreditarán los haberes durante esta semana. Entre los beneficios que se fijaron para jubilados desde el gobierno, varios beneficiarios en septiembre recibirán el bono de 7.000 pesos y otros de 4.000 pesos. Estos últimos serán aquellos que cobren dos haberes mínimos. Por otra parte, el Consejo del Salario se reunió el lunes para debatir el incremento para el salario mínimo vital y móvil, que alcanzará los 59.700 pesos en noviembre. Por esta razón, un grupo de jubilados y pensionados deberán recibir un extra de ANSES. Este extra para jubilados y pensionados es adicional al aumento del 15.53% que ya se había anunciado y adicional al bono de 7.000 o 4.000 según corresponda. De acuerdo a la ley 27.426, los jubilados y pensionados que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, sin moratoria y accedan a un haber mínimo, deben recibir un ingreso del 82% del salario mínimo vital y móvil. Por esta razón, los titulares de jubilaciones y pensiones que cumplan estos tres requisitos recibirán un monto extra en octubre y noviembre por el aumento del salario mínimo. El salario mínimo en septiembre queda en 51.200 pesos, en octubre 54.550 pesos, en noviembre 57.900 pesos. En tanto, los montos del adicional para jubilados son en octubre 44.731 pesos, serían 1.378 pesos extras, en noviembre quedarían 47.478 pesos, con el extra de 4.125. Te dejo un video importante acá en pantalla, nos vemos pronto, saludos.